El EP donde la arena conecta con la calle Donde te hablan los pendejos que mejor se callen Hazte con un tacuache, por aquí no te resbales Hasta que dejes de respirar como los caifanes Por el 710, velocidad 110, yo te meto 3 Slombies California es lo que es Menciono mi ciudad en cada canción Solta playa larga, me había de cambiar mi nombre al tiburón No hay otro cabrón que represente más que yo Me habían de dar la llave de la ciudad, que no No dejes que la playa o las palmas te engañen Esta es la casa de pistoleros originales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!